Buenos días, tardes, o noches. Saben, es curioso saber que a pesar de que las pinturas forman parte de nuestra estancia en el hotel, nunca nos hayamos preguntado, qué significan, a qué hacen referencia, o si tienen algo más escondido dentro, algo que nosotros no sabemos, es por eso que el día de hoy, te invito a acompañarme en esta travesía, en donde veremos, varias de las referencias, significados, y, easter eggs que puedan tener. Estas pinturas, pero antes de comenzar, si les termina gustando el video, me pueden ayudar mucho dándole like, suscribiéndose, y activando la campanita, para que Youtube les avise cuando suba nuevo video, sin nada más que decir, comencemos. FNAF 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 subido por el youtuber llamado Verlesi, en donde menciona que el personaje llamado, Grim Rapper, está capturando bacalao fresco, cosa que se volvió un meme en la comunidad del juego, a continuación, los dejo con el clip original. Luego seguimos con el cuadro llamado, Cool de Zack, esta pintura hace referencia a la película llamada, Aurinkley in Time, más específicamente, al lugar llamado, Kamasots, a continuación deberían estar viendo un fragmento de la película, para que lo comparen con el cuadro de Doors. Llegamos a la pintura que todos querían ver, y esa es, Emotional Man, como todos saben, esta pintura hace referencia a Troll Geppace Sad, un meme originario del 2020, y que fue muy popular por esos años, por lo que se comprende el porqué de su inclusión. Ahora tenemos a la pesadilla de todos, y es que el cuadro llamado Finales, hace ver como si fuera un salón de clase, en sus exámenes finales, y pues, no están equivocados, esta pintura proviene del foro de Reddit, llamado, Liminal Space, publicada por el usuario Sichonerebe, en donde el post tiene de nombre, Xanrom, un nombre bastante adecuado para la imagen en cuestión. Aunque no lo crean, investigar sobre la pintura llamada, Homestead, fue de las cosas más difíciles para este video, y es que, la pintura forma parte de ese conjunto de imágenes en las que todos recordamos que hemos estado, o hemos visto, pero no sabemos exactamente dónde, y a pesar de que esta imagen te puede aparecer en varios lugares, el registro más antiguo que tiene proviene de un tweet del 2020, de parte del usuario Lina, aunque realmente dudo que ese sea su verdadero origen. Esta pintura es muy curiosa, llamada en el juego, Happy Accident, hace referencia a dos cosas en el mismo cuadro, para empezar, hace referencia al difunto pintor, Bob Ross, cuyo eslogan era, no cometemos errores, solo tenemos accidentes felices. Y la imagen que vemos en la pintura, es la versión editada de una imagen generada por IA, que el tiktoker Grinskull, mostró en un tiktok. La pintura llamada, Flaming Man, hace referencia a otra pintura, esta vez, del juego Minecraft. La pintura hace referencia a la pintura llamada, Boost. Desconozco exactamente de quién se podría tratar el personaje que vemos en la pintura de Doors, ya que podría ser un desarrollador, sin embargo, no pude evitar encontrar similitudes con Grilby, un personaje de Undertale, el cual comparte varias características con el personaje que vemos en el cuadro de Doors, pero que sin embargo, puede seguir siendo un random cualquiera en Roblox, que los desarrolladores habrán visto, y que lo pudieron haber incluido en el juego no más porque sí. El contexto de esta pintura es muy antiguo, llamada en el juego, Juramento, hace referencia a un meme del 2014, en donde alguien le pregunta cuánto es 9 más 10 a un chico, a continuación, verán el clip original. Ahora tenemos a la pintura llamada, Late for Work, esta hace referencia a los liminales Pace, los cuales son espacios demasiado similares entre sí, que contienen algo de relación con los backgrounds, cuartos muy similares, con criaturas peligrosas, y de hecho, si vemos el BNG de este cuadro, podremos ver que se incluyeron dos pupilas blancas y una sombra, que asimila un cuerpo, por lo que igual podría ser una referencia a Shadow. Y ahora entramos a la pintura llamada, Legal Min, esta hace referencia a la serie, de The Causa 1, más específicamente, en el episodio, Plan and Execution, en donde vemos un cuadro del personaje ficticio Chuck McGill, el cual fue el elegido para convertirse en un cuadro en Doors. Esta es una que todos se saben, y es que el cuadro llamado, Mona Tump, hace referencia a la pintura de la Mona Lisa, y en el caso de la pintura de Doors, reemplazaron a la Mona Lisa, con el desarrollador llamado, Tump. Ahora toca la referencia a un Youtuber, en este caso, la pintura llamada, Monkey, hace referencia al avatar del Youtuber llamado, Rainster. Ahora, el muñeco que podemos ver al lado de Rainster, comparte varias similitudes con el logo del Youtuber antes mencionado. Aparte, se rumora que las partículas de fuego, que vemos por el cuadro, son sacadas de una pintura de Minecraft, llamada, Skullon Fire. Ahora tenemos a la pintura llamada, Nine to Five, esta vuelve a ser referencia a los Liminal Space, y por lo que investigué, la pintura se llama, Cubiculos, nombre bastante acertado con la imagen en cuestión. En la pintura que nos toca ahora, tenemos referencia a otro juego de LS Splash, y es que la pintura, Boutlier, hace referencia a uno de los tableros del juego llamado, Ragdoll Universe, en este caso, el tablero al que hace referencia, se llama, Chowag, un cuadro muy curioso si me lo preguntan. Y como siguiente pintura, tenemos otra referencia a Ragdoll Universe, vaya que a los The Doors si les gusta hacer spam, y es que la pintura llamada, Pirate Cove, es una referencia al mapa del mismo nombre, del juego antes mencionado, que como dato extra, fue hecho por el desarrollador, Redibles Q. Y como si no fuera suficiente, de nuevo, la pintura llamada, Ragdolls, contiene una referencia al juego llamado, Ragdolls Universe, en este caso, la pintura hace referencia a uno de los tableros del juego mencionado con anterioridad, y como pequeño dato extra, el tablero original, fue hecho por el desarrollador llamado, Kingpig 999. Volvemos a lo básico, y es que la pintura llamada, Rove Top, tiene una referencia a los Liminal Space, y que por cierto, y como pequeño dato extra, esta imagen fue publicada por el bot de Twitter, llamado, Liminal Space. Continuando, ahora tenemos a la pintura llamada, Stirlilike, esta tiene un origen muy interesante, ya que proviene de un post de Instagram, del usuario llamado, Trevor Anderson, el cual se dedica a hacer arte bastante bizarro, les recomiendo visitar su cuenta de Instagram, si les gustaría ver contenido similar. Seguimos con las referencias hacia artistas populares, y es el caso de la pintura llamada, Templo, la cual está basada en una pintura llamada, El Resplandor, la cual fue hecha por la artista llamada, Adriana Varejao, esta es una artista brasileña, que trabaja también en la fotografía y en la escultura. Ahora tenemos a una pintura muy curiosa, en este caso, la pintura llamada, Teori, hace referencia al famoso Youtuber, llamado, Gain Theoris. Ahora, si queremos saber a que hace referencia el cuadro, podremos saber que referencia al fondo, que usa muchas veces en sus videos, más específicamente, este. Entremos a una que todos se saben, y es que la pintura llamada, The Last Pizza Party, hace referencia a la famosísima pintura llamada, La Última Cena, hecha por el recordadísimo pintor, Leonardo da Vinci, siendo esta, una de sus obras más recordadas. Continuando, tenemos a la pintura llamada, This is Not a Violin, la cual no hace referencia a nada en particular y más bien, nos muestra una viola, y aunque la pintura no miente al decirnos que esto no es un violín, la viola sigue siendo parte de la familia de los violines. Ahora tenemos una pintura basada en un meme, en este caso, la pintura llamada, Unfatomable, está basado en un meme originario del 2020, llamado, Nathaniel B, que obtuvo su popularidad en 2022, el cual fue subido originalmente por el usuario llamado, Oscar Dots, que aunque fue borrado por el usuario en cuestión, se logró salvar, y a continuación, lo podrán ver. Ahora tenemos una pintura que hace referencia a un pintor muy famoso, en este caso, la pintura llamada, Van Blug, hace referencia al famoso pintor llamado, Vicente Van Gogh. Investigue si el personaje que veíamos en la pintura de Dots hace referencia a algún desarrollador de Dots, y por lo que sé, no lo hace, por lo que debe ser un avatar cualquiera que los de Dots habrán sacado. Continuando con las pinturas, ahora tenemos a la pintura llamada, Ravid Tina Snowstorm, la cual aunque visualmente no tiene referencia a algo en particular, su título es una referencia a la serie de Daredevil, más en específico, el capítulo 3, de la temporada 1. Pasemos ahora con la siguiente pintura. En este caso, la pintura llamada, Unc Known Painting, tiene una interesante referencia al meme del Rickroll, un meme del 2008, que hasta el día de hoy, sigue vigente en internet. Y como dato extra, a diferencia de casi todas las pinturas, se nota un pequeño esfuerzo para que la pintura no sea tan reconocible, como que le deformaron la cara, o que le dieron a la pintura, una paleta de colores rojos. Ahora entramos a lo que personalmente, son mis tres pinturas favoritas, y empezaremos con la pintura llamada, The Evness. Esta hace referencia a una entidad fanmade llamada Debt, una entidad que fue sugerida por la comunidad, y que funciona de forma similar a Rush. O este desgraciado, como dato curioso, en las Snack Packs de la actualización de Doors, el cuadro es ligeramente diferente al que tenemos actualmente en el juego. Continuamos este trío de pinturas, con la llamada, Grey Dines, esta hace referencia a una entidad fanmade, llamada Greed, y aunque al igual que Debt, apareció en un trailer, los desarrolladores de Doors rápidamente confirmaron que solo sería un easter egg, y que realmente no se agregaría en el juego. Por último en la lista de entidades fanmade, tenemos a la pintura llamada, Kietnes, esta hace referencia a la entidad llamada, Silencio, el cual fue criado por la comunidad, y que de hecho, es de los tres, el que más idéntico salió de su juego de origen. Ahora tenemos una referencia que solo los reales sabrán, y es con la pintura llamada, Alpha, hace referencia al probablemente, de los memes más populares del 2022. Este es conocido como Lobo Emo, el cual tiene su origen en DeviantArt, creado por el artista llamado, Wolfroad. Esta no es una sola imagen, ya que por 2015, junto a la imagen del meme, el artista hizo otros dibujos de su personaje, fue un meme el cual tuvo gran parte de relevancia en Latinoamérica, en donde agregamos nuestra típica pizca de tercermundismo, que generó que tuviera gran parte de su popularidad. Continuando, ahora tenemos a la pintura llamada, Capitán Jack, esta resalta por tener dos referencias en el mismo cuadro, para empezar, se le hace referencia al youtuber llamado, Captain Jack Attack, en donde le pusieron a Jack el sombrero del youtuber antes mencionado. Y la segunda referencia es la canción llamada, Capitán Jack, una canción algo antigua para tener una referencia en Doors, la verdad. Esta es otra referencia a los Liminal Space, que fue agregada recientemente al juego, en este caso, la pintura llamada, Estación, hace referencia a un post de Reddit, proveniente del foro antes mencionado, que como dato extra, fue publicado por el usuario llamado, Gnegaer. Y continuando con las referencias a este foro de Reddit tan curioso, llamado, Liminal Space, tenemos a la pintura llamada, Terminal, y como pequeño dato extra, el post fue el primero del usuario en cuestión, el cual se llama, KingoHawker. Ahora tenemos a la pintura llamada, Sprout, esta hace referencia al youtuber llamado, Bihudu Mike, más en específico, a lo que parece ser la mascota del canal, llamada Screw, y que de hecho, ha tenido mercancía. Aquí tenemos una referencia a cierto tipo de lugares, y es que la pintura llamada, Apartment, hace referencia a los Ponte City Apartments, los cuales son edificios de forma circular, que recuerdan bastante a los background, y que por cierto, la imagen en cuestión, sale de uno de estos edificios, ubicado en África, el cual aparte de ser de los más altos en su tipo, era de los que más estaba decayendo en su infraestructura. Esta es de las referencias más obvias en todo el video, en donde la pintura llamada, Stray, hace referencia al juego del 2022, del mismo nombre, el cual se ganó rápidamente, el amor del público, y el de los desarrolladores de Doors. Y terminando con las pinturas normales que se pueden ver en el juego, la pintura llamada, Backyard Garden, es una referencia a un meme llamado, solo las personas de cultura podrán verlo, el cual a su vez, hace referencia a Pepe la Rana, un meme muy presente en la actualidad, y que de seguro, la mayoría conocemos. Ahora entramos en la sección de pinturas extras, en donde para empezar, tenemos a la pintura llamada, esto no es una pintura, estas pinturas te empiezan a aparecer, cuando estás cerca de la persecución con Zeek, y pueden venir de tres formas diferentes, que son las que están viendo a continuación. Sabían que, por la puerta 60, básicamente el lugar por donde entramos a The Roms, te puede aparecer la pintura llamada, esta pintura no parece tener un título, y que curiosamente, si vamos a los objetos pertenecientes a L-Splash, la imagen tiene como nombre espacio-tiempo. Finalmente, tenemos a la última pintura del juego, llamada, Baldcraft, que a pesar de no ser una como tal, sigue contando, esta fue agregada en la última actualización de Doors, y fue descubierta por el youtuber K-Craft, a continuación, les dejo el video de su descubrimiento. Go, 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 go. Y bueno gente, eso fue todo, ojalá les haya gustado el video, y si fue así, Me apoyan mucho dando like al video, suscribiéndose, y activando la campanita para que Youtube les avise cuando suba nuevos videos, no olviden seguirme en mi Twitter, donde siempre subo cosas de nuevos videos, seguirme en el server de Discord, para charlar conmigo y con miembros de esta bonita comunidad, y seguirme en mi cuenta de Roblox, yo soy Wikerk, y nos vemos en el próximo video, adiós. Gracias por ver el video.